Hola, buena tarde, ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, donde se lleva a cabo la vigésima primera semana de la ingeniería que inició el pasado 1 de julio y que hoy es su cuarto día de este tan importante evento que se lleva en esta casa, sede ubicada a unas cuantas cuadras del Zócalo de Puebla. Hoy tengo el gusto de platicar con uno de los expertos y profesionistas que encabeza un proyecto importante para el Colegio de Ingenieros. Buena tarde, doctor Hugo Ferrar Toledo, gracias por aceptar esta entrevista. Es un placer, muchas gracias y un saludo a todos los que nos van. Conocer, después de brindar esta conferencia, Instrumentación Sísmica de la Catedral Poblana, antes de entrar en materia, ¿Cuál es el objetivo de este proyecto que va avanzando? La intención es conocer justamente cuál es el comportamiento real, dinámico de la Catedral ante un evento sísmico. Una vez que tenemos un evento sísmico, sabemos que las ondas se van a propagar, van a llegar a diferentes lugares, en este caso hablamos de la ciudad de Puebla, y a su vez estas zonas se transmiten del suelo hacia las estructuras. Se transmite la aceleración y esto se puede convertir en fuerzas. Entonces, al ser una estructura compleja, para empezar, también muy importante, no sólo para Puebla, sino para todo el país, e incluso recordar que está catalogada en el centro histórico que está protegido por la UNESCO como una ciudad patrimonio, consideramos que es un edificio que se debe de cuidar, se debe de valorar en los sentidos. La experiencia nos ha mostrado que lamentablemente se ha dañado con diferentes eventos, se ha trabajado y como podemos ver, pues la tenemos en funcionamiento. Pero, ¿qué tendríamos que hacer para tenerla con más seguridad? O, en caso de que haya un sismo, ¿cuáles serían las primeras intervenciones? O, ¿qué partes de la Catedral tenemos que revisar primero? Eso nos va a permitir ahorrar tiempo y, evidentemente, recursos. Evidentemente, esta es una experiencia importante, al ser un edificio complejo y, como comentábamos, de alta importancia para todos, y de ahí podemos aprender para también extrapolar notas. Entonces, perdón, ahí sería, digamos, nuestro primer objetivo es conocer las propiedades dinámicas ante un sismo y, segundo, generar experiencia. Pero esta experiencia no sólo es que nosotros aprendamos, sino también que haya estudiantes de maestría, de licenciatura, de doctorado, que quieran aprender estos temas. Ya avanza este proyecto en el Colegio de Ingenieros Civiles de Estudio de Puebla, ya se cuenta con dispositivos. Que nos explique, pues, de qué trata este dispositivo, cuál es el objetivo de este dispositivo, dónde se estaría colocando la Catedral de Puebla. En estos dispositivos pretendemos colocar dos, fundamentalmente. Uno en la base, que puede ser, no olvidar, es que estudiar en la misma Catedral, a nivel de suelo, y otro en alguna de las estructuras que componen nuestra Catedral. Por ejemplo, en la central, puede ser en las torres. Yo estoy inclinando, más por hacerlo en alguna de las torres, que tienen un comportamiento muy interesante. Además, la historia que tienen también relacionada a su construcción, particularmente, también es muy interesante. Entonces, la intención sería que al ponerlos ahí, podamos censar lo que nosotros presumimos, el movimiento de las tres direcciones. Siempre lo ponemos en tres direcciones ortogonales, dos ejes horizontales y un eje vertical. De esa forma, cualquier movimiento que llega, se puede leer para cada uno de estos canales. Eso no resume todo el movimiento. Esos equipos, particularmente, lo que necesitan son velocidad. Se ha hecho estudios trabajando con sensores de aceleración. También es bueno, también se puede sacar. La diferencia es que los sensores de velocidad son mucho más sensibles. Y para las cuestiones de lo que vamos a medir nosotros, que es el ruido ambiental, la forma en que están migrando constantemente por la vida diaria, podemos sacar un fenomenal muy interesante. Generalmente, cuando usamos la aceleración, son mucho menos sensibles, y lo que ocupamos es movimientos más fuertes. Sin embargo, vamos nosotros a apostar ahorita por esa etapa, de determinar esas propiedades a través de ruido ambiental. Con ello, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla será pionero en la colocación de este tipo de equipos. Hasta donde yo sé, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla ya tiene experiencia previa haciéndolo a nivel de suelo. Incluso aquí en la Casa Sede hay una caseta que correspondía a una estación en la cual se monitoreaba con sensores de aceleración lo que pasaba en el centro de Puebla. Ahora, esta experiencia la están extrapolando con la colaboración de una institución extranjera para colocarlos en un edificio que no es la Casa Sede. Lo cual, en ese sentido, considero que sí es pionero el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Desconozco si otro colegio lo haya hecho. Meterse incluso a financiar algunas partes de estas actividades es muy loable. Y como veamos, hace ratito el colegio me pidió que mencionara algunas cosas de las que hacen falta en la charla que tuvimos en este momento para ver si alguien está interesado en apoyar para contribuir socialmente. Como ustedes saben, el colegio es una asociación civil, por lo tanto es ingeniería saludable. Y lo que hay que buscar es la participación social. Que además eso va a reforzar en muchos sentidos los resultados del experimento. A eso iba. Este proceso no es nada brato. Es un proyecto que tiene mucho la necesidad de tener recursos y la invitación a ingenieros, a no sé qué otro tipo de instituciones para que puedan de alguna manera contribuir y sumarse a este proyecto. Así es. Esa sería una invitación que me gustaría hacerle a todos los que nos escuchan, a los que también estuvieron en la charla. No se trata solo de la participación en la que puedan apoyar con cosas tan sencillas como un no break, un suposo de picos, una antena de comunicación, un router, que es lo que mencionábamos, también una computadora, sino en la experiencia al integrarte tú, al venir y participar en alguna parte del proyecto, ya sea integrante del equipo que va a extraer la información, al equipo que va a estar en comunicación con los equipos de instrumentación sísmica, analizando las señales, incluso la forma en que se tiene esta clasificada. Todo eso es una experiencia que va a ser muy enriquecedora. Y también hay que recordar que Puebla ha sido, de alguna forma, también un parámetro importante en temas de ingeniería sísmica para México. Entonces, nuestro reglamento no refleja todos estos conocimientos. Hay gente que puede contribuir más, pero a veces por el tiempo, o porque justamente faltan los foros de colaboración, no se ha llegado más lejos. La invitación sería, súmense independientemente del tema del recurso, para que generemos más experiencia, que ésta se pueda compartir, cantar bien con futuras generaciones. Finalmente, ¿se prevé, se tiene algún estimado de cuándo ya estaría, pues, operando, funcionando estos dispositivos? Pues nosotros ya quisiéramos instalarlos, porque desde el momento que llegaron a México, la intención es que estén instalados. Dependemos de la instancia con la que estamos colaborando, el colegio y la institución de educación superior, para que, con esa tercera parte que está colaborando, nos den visto, bueno, para ya ponerles. Si la caseta de aquí, por ejemplo, podemos instalar temporalmente el equipo, mientras se resuelve el punto donde se va a instalar la catedral, y una vez que esté eso, nosotros ya estaríamos listos. ¿Algo que quiera agregar? Pues agradecer a todos que se toman su tiempo para ver estos videos informativos, esperemos que les sean de utilidad, pero recuerden que, más allá de esta breve información, hay mucho más atrás que podemos compartir con ustedes. acérquense al colegio, acérquense a los expertos, y claramente podamos hacer cosas más importantes. Muchas gracias. Un placer estar en la entrevista. El doctor Hugo Ferrer Toledo, quien impartió esta conferencia de instrumentación sísmica de la Catedral de Puebla. Muchas gracias por seguir esta serie de entrevistas. Continuaremos, todavía faltan algunos días de la vigésima semana de la ingeniería aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Sigan nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, y por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Chau.